No hay controles con el sonido, yo soy un poquito alejado de donde está la música, pero Roberto nos ayuda para tener este sonido de calidad y que este espectáculo nos llegue a cada vez. Aquí estamos también grabando un video para poder mostrarlo en las redes sociales. Este espectáculo que reiteramos ha recorrido el mundo y lo que vemos aquí en el centro de Pucasanguas. Esto es un resultado popular y a la importancia de una celebración como esta, 15 de septiembre. Pucasanguas Pucasanguas Pucasanguas